¡Vamos a la alma! 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 Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Prócalá, carabinero, hay la letra de vestir. Prócalá, carabinero, hay la letra de vestir. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Más bien o más orgullo, es que no van a ver sin mí. Gracias. A Montoya tocava al baix. Vam perdre el camí, però ja hem de fer maravillada. Aquesta fareu el favor de cantar-la en companyia de nosaltres. Quan no acabem tots així, uns estarem d'alta i els altres estareu baix. Perquè estic mirant moltes cares d'aixes que un dia van a decidir les fotos, per un vist per ell, que està en home com a punt. Moltes gràcies. Ja'il de la camí, i els altres estarem, ja, la gent. Ja'il de la camí, i els altres estarem. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!